Dede, integra distintos proyectos de software libre ya ampliamente consolidados. La innovación que aporta esta solución es que todas las aplicaciones trabajen en equipo. Aquí tenéis el abanico de software que hemos integrado. Moodle es la herramienta de gestión de aprendizaje que se utiliza en todo el mundo por universidades y muchos centros educativos, con más de 160 millones de usuarios registrados y traducida a 120 idiomas. Nextcloud es un gestor de archivos como documentos, hojas de cálculo, encuestas y aplicaciones en la nube, que se integra con un editor online y colaborativo, OnlyOffice, también dispone de calendario y correo electrónico. Este gestor lo utilizan diferentes instituciones, como el Ministerio del Interior de Francia. BigBlueButton es una herramienta de videoconferencia pensada específicamente por el entorno educativo. Por ejemplo, el profesor tiene el control de la pizarra virtual y puede realizar salas separadas de trabajo. Se utiliza en muchas escuelas de Alemania. WordPress es la herramienta que se utiliza para diseñar webs, está detrás de muchas de las webs donde navegamos habitualmente. Algunas de las características diferenciales del Dede respecto a las herramientas comerciales más utilizadas para conseguir que sea una herramienta integral para la educación son Desarrollos a medida enfocados a una gran usabilidad de la suite, nuestro workspace. Simplificación del comportamiento de las herramientas. Así, la curva de aprendizaje es muy pequeña respecto a las suites comerciales más utilizadas. Además permite personalizar elementos del menú, colores e imágenes. Gestor de identidades y centralización de la gestión de usuarios cuya aplicación permite replicar la estructura de alumnos, profesores y grupos de otros entornos. Todos los sistemas se despliegan con contenedores. Esta tecnología nos ha permitido ofrecer todos los servicios con facilidad, haciendo que sea reproducible. Esto permite además que estos programas sean fácilmente intercambiables por otros. La suite incorpora un proxy perimetral y monitorización para poder ofrecer seguridad y soporte a las instalaciones. Dede funciona con cualquier navegador. Se escribe la URL con el nombre del centro y aparece la página de login. En ella ponemos el nombre de usuario. Ya sea un alumno, un profesor o personal de administración y accedemos al aplicativo. Aquí encontramos el menú desplegable donde, en su parte superior, hallamos las aplicaciones que vienen por defecto y, la parte inferior, es adaptable con las que elija cada centro. A continuación mencionamos sólo las más relevantes. Con el primer botón podremos acceder al listado de las aulas. En esta página se encuentra el listado de cursos donde por cada uno de ellos tenemos información, como los profesores que hay o en qué rol estoy matriculado. Por petición de la comunidad educativa, hemos añadido diversas funcionalidades como los botones para acceder a la evaluación de tareas pendientes y las tareas que tengo para entregar como alumno. Existe un botón de acceso rápido a la creación ágil de un curso, sólo poniendo el nombre y la categoría. Para asegurar su interoperabilidad hemos añadido un importador de Google Classroom hacia Dede mediante un asistente. Ahora accedemos dentro del aula, que es una modificación de Moodle, mejorando su usabilidad y experiencia de usuario. En la columna de la izquierda tenemos el listado de los temas de la asignatura y accesos directos de utilidad donde destaca el acceso a las videoconferencias que se crean automáticamente por cada aula. En la parte central del tablero, el profesor puede crear mensajes directos a un alumno o a todo el grupo. Mediante las pestañas de la parte superior se puede navegar fácilmente hacia el contenido ordenado por temas, las tareas a realizar ordenadas cronológicamente y un espacio general en el que se encuentran las actividades transversales del curso. Volviendo al menú, el segundo acceso que encontramos es la nube, donde hallaremos archivos online como documentos de texto, hojas de cálculo, encuestas, formularios e incluso pads. Evidentemente a este espacio se puede acceder también directamente desde las aulas. Naturalmente, todas las herramientas permiten la edición online colaborativa. A la derecha podéis dar acceso a otras personas usuarias y gracias a la gestión de grupos centralizada que hemos añadido a esta suite, también a los compañeros de clase y de grupo. Otra opción a destacar del menú es el acceso a los sitios web, desde donde mediante plantillas, gracias a WordPress podremos crear páginas web. Se pueden utilizar tanto como espacios para crear cursos como para publicar directamente en línea el resultado de los proyectos. En el menú hay más herramientas, como el calendario, el correo electrónico, videoconferencias de la que ya hemos hablado antes. A la administración centralizada de usuarios y grupos, se accede con permisos de gestor y permite importar usuarios de otras plataformas y bases de datos, gestionar grupos en todas las aplicaciones, personalizar cualquier aplicación, modificando los colores e imágenes de fondo y logotipos y agregando accesos a otras aplicaciones.